Continuamos, edición de miércoles de la hora roja y blanca y los miércoles es el día de la abadía y eso que estamos haciéndolo de manera telemática estas últimas semanas, a ver si pronto podemos estar allí presencialmente con una buena pinta de cerveza y disfrutar del gran ambiente de fútbol y de cerveza es lo que nos gusta también una cervecina siempre entra muy bien en la abadía Marquesa Casabaldés número 73 Pues segunda parte del programa de miércoles con nuestros habituales, algunos de los habituales analistas del Ecuador de la semana como Manrique Saras, ¿qué tal Manrique? Muy buenas Muy buenas a todos Como Oscar Garcedo Muy buenas Oscar, muy buenas Buenas a todos Enseguida se incorpora también Miguel Menéndez que está en Madrid terminando esas cosas de presidentes que hace él, de presidente de la peña Exilio Rojo Blanco, enseguida se suma con nosotros. Manrique, me decías algo ¿qué tal, cómo va la semana? Bueno, la semana va como digo yo, va discurriendo ¿no? Y bueno, digamos esta semanina futbolísticamente fue regular nada más y bueno ya pensando ya que llegue el domingo ¿no? Todos en el bar pues la la gente está con ganas ya de que empiece otra vez el fútbol y y nada pues unos pensando que ven la botella medio llena y otros que la ven medio vacía ¿no? Entonces eso es lo que detecto en el negocio En el negocio orientado al sporting ¿no? Unos dicen que todavía se puede meter el equipo que queda mucho y otros que ya dan el año por partido ¿no? Eso es, yo creo que es lo que lo que detecto que hay gente que piensa que la temporada está fina y quitada que se hacen los 50 puntos y intentar alguna pequeña alegría por ahí que os imagines cuál puede ser y otros que todavía piensan que quedan muchos puntos por disputarse y que hay posibilidades aún de agarrarse arriba ¿no? Yo soy más de la segunda opinión que quedan muchos puntos y hay que hay que intentarlo está difícil está claro pero yo creo que que quedan muchos puntos y hay que intentar agarrarse hasta el final ¿no? A la posibilidad de un playoff Mientras haya vida y esperanza y hasta el Rabu como diría hasta el Rabu todo es toro o algo así Entonces bueno vamos a ya que nos quitaron del caramelín de la copa y digo nos quitaron Oscar porque creo que lo del VAR lo del Argue es Estrada Fernández y todo eso yo creo que sigue el enfado todavía latente ¿no? Sí hombre sobre todo por ese ese penalti ¿no? Escamoteado a a Yuka pero bueno la verdad es que fue una pena porque el el equipo dio buen nivel ese partido y la copa se había convertido en en la ilusión de la temporada fíjate que otros años bueno estamos centrados en en liga y parece que el equipo estaba más desconectado de la copa y este año casi estaba pasando lo contrario incluso para la para la afición también o sea no no solo para el equipo ¿no? en liga no estamos ni enganchados arriba ni apretados por abajo y en la copa estábamos ilusionados porque la verdad es que ante un rival como el Cádiz ya a priori bueno pues había alguna opción de pasar y sobre todo no no solo eso sino que por como habían sido otros emparejamientos si pasábamos había posibilidades de otro cruce de los accesibles en cuartos de final ¿no? Mallorca, rayo claro pues imagínate la posibilidad de haber llegado a unos cuartos de final bueno no son cosas que se dan muchas veces en la historia y yo que no fui muy consciente porque era muy muy pequeñín cuando aquellos finales de copa siempre digo que la vida me debe una ¿no? está claro que no seguramente no veamos al Sporting nunca ganar una liga bueno pues yo espero poder por lo menos si no es ganar una copa poder volver a vivir otra final de copa o poder vivir otra semifinal como la que viví en el 90 contra el Mallorca ¿no? 90-91 bueno pues a mí es una competición que me gusta mucho que creo que a nada que la trabajes si tienes suerte en los cruces puedes hacer cosas guapas y hay que reconocer la Gallego quizá un poco obligado también por la limitación que tenía de las fichas del B pero para mí es de los últimos entrenadores que tuvo el Sporting el que mejor el que mejor encaró la copa porque no te sacaba 11 jugadores nuevos y venga que pase lo que sea ¿no? sino que mezclaba hacia una mezcla muy interesante de titulares y suplentes y el equipo seguía siendo competitivo ¿no? entonces yo creí que este año iba a ser la buena en la copa y bueno no pudo ser y la rabia que eso pues que al final nos quedamos ahí habiendo merecido más pero bueno hay que asumirlo y asedir otro año sin ganar la copa del rey bueno algún día decíamos lo mismo decíamos lo mismo del mundial siempre y al final oye mira en 2010 lo pudimos vivir todos no contábamos casi con todo yo quién sabe Miguel Menéndez y yo no vivimos ninguna de las dos finales a nosotros sí que el Sporting y la historia nos debe aunque sea en algún momento de la vida llegar a alguna final ¿no Miguel? ¿qué tal? buenas noches muy buenas hombre sería muy bonito sería muy bonito llegar a una final de copa o bueno ¿por qué no soñar alguna vez con volver a competición europea ahora que hay una tercera competición la Contra Sleague que es un poco como la liga de las regiones pero de la UEFA es un poco pero de club quería decir ¿no? como una tercera de Champions soñar es gratis eso en una tercera europea soñar es gratis y hombre sí que sería una experiencia maravillosa estar en la final de copa pero bueno lo que dices tú este año pues tampoco se nos pudo dar parecía que se iba encaminando un poco a hacer algo bonito este año pero bueno una pena buen partido el Cádiz sí que es verdad que quizás se están sacando demasiadas conclusiones porque al final estábamos jugando contra un rival que prácticamente quería perder más que nada por la situación el cambio de entrenador la tensa situación en Cádiz con las formas por el cese de Cervera no me meto de cada club de su mundo y el nuestro tiene varias tortugas debajo sosteniéndolo como en aquella famosa novela pero sí que es verdad que la gente está diciendo bueno es que jugamos muy bien contra Cádiz hombre sacó muchas más conclusiones o saqué más bien muchas más conclusiones contra el Villarreal que era un equipo que a priori vale van a venir también con los suplentes pero el Villarreal es uno de los mejores banquillos de primera división de Villarreal y a los que hiciera yo por aquí a los 11 exacto es decir hasta hace me refiero hasta hace cuatro días el FC Barcelona precisamente uno de los problemas que arrastraba es que tenía el equipo titular y en cuanto le faltaba alguien de los grandes no había banquillo poco a poco se va recuperando pero el Villarreal es el típico equipo que siempre tiene un equipo B no de gala pero de 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 mucho nivel sí 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 de chaquete y corbata eso seguro entonces bueno sí que es verdad que el Cádiz vino también con el equipo B un equipo que está peleando por el descender un equipo que está en unas circunstancias muy distintas pero sí que es verdad que se jugó bien se tuvo muchas ocasiones se tiró mucho a puerta y no sé el comentario quizás unánime que escuchaba alrededor en mi zona en el Molinón que pude ir rompí la racha pero pude ir era que ojalá jugásemos así en liga es decir jugando así en liga no contra un Cádiz o contra un Villarreal sino contra una Morevieta contra un Málaga contra un Leganés seguramente no estaríamos hablando de la racha que llevábamos ni estaríamos hablando de 8.79 ni estaríamos pensando a ver si la próxima semana hay un resultado torcido e igual largan al míster estaríamos en una situación seguramente muy distinta Yo creo que la clave la dio Pedro Díaz al término del partido en zona mixta diciendo tenemos que mentalizarnos de que cuando jugamos contra equipos teóricamente mejores lo hacemos bien como contra el Cádiz el Villarreal pues decía Pedro vamos a pensar que cualquier equipo de segunda es mejor que nosotros para jugarle igual claro la Morevieta va a venir a encerrarse tres centrales va a venir al Patadón al autobús a rascar una contra si puede y buscar el 0-0 el Sporting va a tener toda la iniciativa del mundo que esa se la entregó al Villarreal y por partes también al Cádiz entonces claro me da mucho miedo yo pensaba que íbamos a ganar al Cádiz y perder con el Amorevieta o patar a cero y ya no pasamos por Cádiz entonces miedo me da el susto del domingo la clave la clave la acabas de dar tú no Pedro Díaz la clave es que el rival no se cierra o sea siendo equipos de primera bueno pues se abren más y bueno a jugadores como Fran Villalba le viene genial aunque sean de los que saben abrir la lata pero claro habiendo espacios es otra cosa eso quiere decir que seguramente nos fuera mejor en primera que en segunda fíjate tú por dónde pero a medida que tienes buenos jugadores pues suele pasar eso entonces bueno pues nada a ver si es verdad que aplicando ese cuento que dice Pedro Díaz mejoramos en liga va a ser muy difícil ya engancharse arriba yo veía muy optimista a Manry en su primera intervención con respecto a engancharse este año arriba es verdad que quedan muchos puntos pero no es menos verdad que tenemos que hacer una media de ascenso de dos puntos por cada tres jugados con lo cual tendríamos que estar sacando cuatro de cada seis en juego para tener alguna opción de meterse arriba y la historia no suele decirnos eso los años del largo tránsito en segunda antes del del ascenso como no lo he apreciado y el resto de años que pasamos en segunda muchos estuvimos haciendo la goma con el ascenso con el intentar meternos ahí que venga que estamos a tres que estamos a seis que estamos a nada cuando estamos haciendo la goma el Sporting no históricamente no hace un sprint final de estos como para meterse todo lo contrario suele llegar con opciones y que pinchan y el ejemplo más claro es con Rubén Baraja cuando llegamos a ponernos líderes pensamos que nos comíamos el mundo y pinchamos y con Jukic no lo conseguimos y esta tiene muchas similitudes estamos siendo menos fuertes en defensa que ese año de Jukic que Jukic había trabajado muy bien la defensa lo desesperante era que el equipo no atacaba mínimamente bien pero si es verdad que parecía que estábamos ahí que estábamos ahí pero no no consigues engancharlo entonces yo no soy tan optimista con con el que lleguemos a ilusionarnos pero bueno es que no queda otra cosa por la que pelear o sea tienen que intentarlo por difícil que sea nos quitaron el título de copa que ya estaba ahí pues ahora hay que dejarse otra vez en la liga decías Manrique algo por alusiones hay un contretulio hay un contretulio habitual de esta de esta tertulia que hace una temporada que no viene que es Josu Josu Uribe y él los puede explicar os puede decir que si es posible porque él faltando 10 jornadas el Getafe está muy lejos y en solamente 10 jornadas lo colocó en ascenso directo entonces las posibilidades existen hay que creerlo y hay que y lo primero que se lo tiene que creer es el entrenador el primero y luego todos los demás y si pasa eso con la cantidad de puntos que quedan la historia está para cambiarla no tiene por qué ser siempre igual el Sporting da la goma pero este año puede no hacer la goma y de los últimos 10 partidos ¿por qué el Sporting no puede ganar 8 si lo hizo en el Valladolid lo hizo mucha gente lo hicimos cuando lo que refieres de la copa de los equipos claro y luego lo que decís de la copa pues mira yo creo que el partido del Cádiz se pareció mucho más a los partidos habituales del Sporting que el día de día real yo creo que el Cádiz hizo un fútbol muy parecido a muchos equipos de segunda no vino a atacar defendió más que defendió hizo un planteamiento más defensivo que hizo el Sporting y yo creo que eso no nos benefició aunque fuimos superiores al Cádiz yo creo que nos benefició mucho más el fútbol que el día real porque es muy distinto al fútbol que se ve en segunda que se nos atragantan los equipos el Cádiz hizo un planteamiento muy similar a muchos de los equipos al Fuenlabrada o lo que va a hacer el Amor de Vieta seguramente es todo amigo claro muy parecido escucha Manry para lo que tú decías ese sprint final que hizo Josu Uribe es verdad con aquel Getafe en el año 2003-2004 el año que ha ascenso del Sporting nos falta algo fundamental además de un gran entrenador como Josu por supuesto un presidente como Ángel Torres porque uno solo no es decir hace falta ir todos de la manina cada uno en lo suyo y creo que estamos todos de acuerdo si recordamos aquel año que lo hizo muy bien Josu Uribe un gran final de Liga del Getafe pero la figura de Ángel Torres yo creo que ahí fue clave para aquel ascenso pero bueno yo es que si fuera si esa red por final la pudiera hacer cualquier equipo me lo creería o sea vamos a ver el Rayo el año pasado se metió el Girona tiene hecho estas remontadas también Valladolid de Sergio Valladolid de Sergio claro que es posible o sea hay varios ejemplos que hacen esa machada como la que comentaba Manry del Getafe de Josu otra cosa es que yo me crea que el Sporting lo vaya a hacer el Sporting es más especialista en empezar bien y no acabar tan bien el casi ascenso de Marcelino o sea tenemos muchas de estas cuando crees que sí vuelve a ser que no entonces es verdad que la historia está para romperla las estadísticas también y para hacer lo que nunca hiciste ojalá pero bueno pues ojalá se haga pero me dices tú eres optimista pues no mira yo no soy optimista el tema es que no vemos yo creo que nadie ve a día de hoy al Sporting ganando 7 partidos seguidos en segunda Morevieta el que sea tal puedes ganar 1 pero es que llevamos 1 de 14 como vamos a ganar 6 o 7 seguidos cuando llevamos 1 de 14 en los últimos 3 meses y medio de competición liguera claro igual ganamos están espoleados igual porque se vieron superiores al Cádiz al Villarreal igual la copa influye positivamente en el equipo y mete 3-0 a la Morevieta luego juega afuera y gana 0 puede ser porque no porque el Sporting yo creo que tiene mejor equipo que la mayoría de equipos de segunda creo que entre los 8 mejores 8 mejores plantillas yo creo que es la nuestra ahora bien falla mucho el entrenador últimamente falla ese fondo de armario también la mala suerte con lesiones importantes no lo sé tema entrenador Miguel ¿tú crees que Gallego sabrá otra vez volver a coger la ola buena y volver a convertir a ese Sporting en lo que fue por ejemplo en septiembre cuando empezó la liga? hombre pues debería intentar sacar conclusiones los partidos de Copa en los que puso gente menos habitual y sobre todo pues yo creo que dentro de que siempre me he sorprendido que jugase menos gente como Borja López o Rivera entendiendo menos todavía lo de Borja que lo de Rivera yo creo que quizás pues es el momento de sacar conclusiones y decir pues mira sea cual sea el problema que ofrezca cualquiera de esos jugadores es decir bueno pues empezar a darle la alternativa de por lo menos que se juegue una buena parte del tiempo porque entiendo que la idiosincrasia del partido de Copa el otro día con la prórroga y haciendo un solo cambio en los 120 minutos obligatorios prácticamente entiendo que sería también para evitar bueno pues lo que tú dices por ejemplo estaba bien calentando y dices tú ya saco a Babin en el minuto 60 porque Berrocal o Borja están cansados y preferimos tener la defensa fresca y se me rompe Babin para un mes por un partido de Copa entre comillas siempre entre comillas son riesgos que entiendo que igual en un partido de Copa no hay que asumir pero yo creo que tiene que empezar a aprender y sobre todo empezar a rotar sobre todo más en los partidos es decir de Gallego siempre comentaba yo el año pasado sobre todo que era un entrenador que quizás planteaba muy bien los partidos eso ahora encima le está fallando pero planteaba muy bien los partidos lo que sabía muy mal o no se consiguiera adaptar cuando el planteamiento no falla y yo decía Patton ningún plan de ataque sobreviva al contacto con el enemigo pues precisamente la labor de un entrenador es tanto plantearlo bien como asumir en su momento los cambios y pues el equipo contrario hace cambios empieza a jugar de manera distinta tengo que saber adaptarme y creo que eso no lo está sabiendo hacer y sobre todo pues yo creo que quizás algo de cabezonaría está teniendo con ciertos nombres que están teniendo menos protagonismo del que quizás debieran y quizás se merecen Yo todo lo que no sea ser titular el próximo domingo tanto Cristian Rivera como Borja me parecería un tema personal directamente y ojo con lo de Campuzano que en cuanto pudo ya le metió en el minuto 70 el único cambio que hizo en los 90 minutos venía de tres meses casi sin jugar y a ver si va volver a sacar a Villalba Campuzano que está claro que es uno de sus favoritos en este caso en el vestuario Manrique le tienes muchas ganas tú al entrenador me quieres contar de lo que viste el otro día frente al Cádiz Bueno el entrenador la verdad que el planteamiento frente al Cádiz no lo vi mal vi que hizo un equipo que arriesgó con lo que tenía y debería haber yo creo haber dado la entrada antes a los refrescos yo creo que que tardó mucho en hacer los cambios como siempre pero bueno yo no creo que haya sido decisivo para el partido teníamos que haber marcado el gol que no entró no tuvimos suerte y yo creo que el entrenador en este caso a pesar de que tardó mucho en hacer los cambios yo creo que no fue el responsable lo que sí comentaba Miguel estoy con él yo creo que ya lo de Rivera y lo de Borja vamos está más que claro que son titularísimos en este equipo y yo creo que que este hombre pues tendrá que algún día pues ceder y darse cuenta de que se equivoca y saber rectificar que estés sabios y yo creo que es lo que tiene que hacer dar entrada a los que mejor están y a Villalba ponerlo en su posición y ya está y dejarse de moverlo para la banda y cosas extrañas en su posición y sacar a los mejores que tienes en cada momento ir a por los partidos es lo que tiene que hacer y las jornadas que quedan pues intentará hacerlo lo mejor posible y seguro que llegarán los resultados pero si sigue empecinado en cosas raras pues posiblemente a lo mejor no termine la temporada porque si decís que tienen un resultado adverso tanto si es en Amor Evita como si es más adelante y el equipo está otra vez en esa crisis pues yo creo que acabarán cesándolo hombre en principio no lo cesaron con la mega racha de resultados negativos es difícil ahora otra cosa es que pierdas cuando el Amor Evita el domingo te quedes a 5 puntos del descenso cuando el colaboraje perdido decimos sexto decimos séptimo y ojo entonces ya empezamos a hablar de otras cosas más delicadas pero bueno Oscar yo creo que todo el mundo tenemos en mente a día de hoy que la defensa titular tiene que ser Borja y Babin y el mediocampo Pedro y Cristian Rivera a día de hoy hombre está claro por méritos y siempre y cuando estén bien físicamente es decir que no estén con problemas físicos porque Babin tengo la duda un poco de si está al 100% o no pero desde luego aquí si cada uno es lo que se gana en los entrenamientos y si es aprovechar los minutos que el míster le da Borja y Cristian Rivera están siendo fundamentales están siendo los mejores en los últimos partidos del Sporting entonces no debería de haber dudas y bueno veremos a ver un poco cómo lo plantea él yo ya te digo el otro día sí que me sorprendió que no se hiciera cambios porque igual que sí es verdad que no a ver que el equipo no pedía los cambios a gritos como en otros partidos que es que lo estás viendo coño haz los cambios que no aguantamos el otro día el equipo estaba en un buen tono estaba haciéndolo bien entonces entiendo que él es tan tan poco partidario de hacer cambios que el otro día le haya costado más pero es que llega un momento que aunque no mejores con los cambios necesitas piernas frescas porque si no el cansancio va haciéndome ella y el rival te va ganando por piernas y a mí el otro día es que afrontar una prórroga y haber hecho un solo cambio en el tiempo reglamentario cuando tienes 5 más 1 extra en la prórroga que hay un sexto cambio en el caso de que haya prórroga pues bueno no deja de sorprender la verdad es que en ese sentido bueno pues Gallego demuestra un poco cuál es su tónica habitual con los cambios y solo hubo una excepción que fue el día del Villarreal en Copa que si hacen los cambios rápido y a tiempo y los hace un día que no saca el 11 tipo los hace un día que viene al banquillo claro pero esa es la clave cuando él ve soluciones en el banquillo se atreve pero claro para que haga cambios nos está demostrando que para que haga cambios a tiempo tiene que no sacar el 11 tipo si saca el 11 tipo él está dejando claro que la plantilla para él se le queda muy corta que mira para el banquillo y no confía en César no confía en Berto no confía en Pablo García no confía en Bogdan hay una serie de jugadores pues que los ve los convocan porque tiene que llevar 20 pero que prefiere agotado a Villalba Puma y a Pedro a dar refresco con jugadores que en teoría son menos habituales pero que no confía para nada en ellos tan solo confía en Nacho Méndez que es titular no figura nunca en nuestro 11 digamos tipo pero siempre acaba jugando y es el primer cambio que hace y confía en Campuzano yo creo que y luego los laterales según baile el agua ese mes un mes Pablo otro mes Kravets y así pero poco más no confía en más gente el otro día decía Miguel que quizá a lo mejor es un riesgo que no hay que asumir en Copa por un partido de Copa pues es que mientras que no cambiemos esa mentalidad no vamos a hacer nada en Copa tampoco porque porque no lo miramos como que estábamos a tres partidos de una final es que era el clavo ardiendo de la temporada exacto era ese el objetivo a día de hoy claro viendo que no sé desde luego si me dices oye ¿qué prefieres? pasar o jugar playoff no hombre obviamente jugar playoff o subir a primera pero ese objetivo hoy por hoy está muy difícil estaba más fácil llegar a semifinales de Copa no te digo la final a semifinal mucho más llegar a semifinal de Copa que quedar séptimo en Liga por decirlo así ¿y qué prefiero? ¿qué preferimos? ¿quedar séptimos en Liga y no jugar playoff o jugar en una semifinal de Copa? pues yo ya te digo el otro día además siendo un partido que no eran tres semanas que te caían un fin de semana con una semana de por medio hasta el siguiente partido vamos yo el otro partido me lo hubiera tomado como una final pero como una final y no hubiera desde luego reservado gente o no hubiera tenido esa mentalidad de no voy a poner a este por si se me lesiona de hecho creo que sometió a los titulares a un desgaste que puede venir una lesión muscular o demás por esos 120 minutos de intensidad es que yo veía imagino que os pasaría igual a vosotros yo veía correr al Puma que no paró a Yuka a Pedro y yo es que me cansaba mirando para ellos yo probes y luego Gallego lo que explicó es que los quería para los penaltis o sea desde el minuto 1 de la prórroga que había 30 por delante estaba ya pensando en los penaltis o sea no hago tocambios para poder sacar al portero dijo es que tenía balanzadores claro que quito a Pedro que quito a Villalba que quito a Yuka estaba pensando en los penaltis y luego dos especialistas y fallan los dos nada más empezar y el más especialista al que los tira en liga va y se atecha porque quiere ser el mocín para la foto para tirar el quinto o el gol de la victoria por cierto yo exploté el otro día contra Yuka el programa que no fue del lunes no sé si lo oísteis ¿os parece bien que se le consienta todo a este hombre? que lleva 7 goles tampoco oye Maradona se le consiente que no se vacune que no lo explique que haga lo que quiera que quieres el quinto venga pues el quinto no está la figura del entrenador ahí para decir no no tú tiras el primero y el orden lo marco yo otra cosa es que el jugador diga estoy nervioso creo que voy a fallar no tengo confianza no vale pero cuando tiene confianza para tirar el quinto también la tiene para tirar el primero digo yo y que todo el equipo tenga que decir ah vale lo que diga Yuka ostras tampoco sé si las cosas son como el entrenador tampoco sé si las cosas son como el entrenador las cuenta en en la sala de prensa no quiero ir contra ellos tal bueno es posible pero a ver es que el entrenador también es capaz de decirte en la rueda de prensa que los penaltis son una lotería a la vez que te saca el portero reserva justo antes de la tanda de penaltis entonces si los penaltis son una lotería es cuestión de suerte entonces si es cuestión de suerte ¿para qué cambias el portero? no se supone que si cambias el portero es porque tú tienes claro que ese portero pues es más especialista puede hacer las cosas mejor es decir que él mismo se contradice ya lo comentamos más veces que las ruedas de prensa no son el fuerte del mismo no se le dan bien no 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 entonces bueno yo que diga este tema de los lanzadores yo es que además veo si fueran tanta lotería pues la mayoría de tandas de penaltis en esta Copa del Rey creo que no hubo ningún equipo de inferior categoría que en tandas de penaltis haya eliminado a uno de superior categoría es que ya no es lotería es que la calidad también está ahí en los porteros en los lanzadores en los estudios en los jugadores entonces es clarísimo que al final influyen otros otros factores y yo sabiendo que te estás enfrentando a un equipo de primera que son jugadores en principio de más calidad que los tuyos que además pues el equipo no venía especialmente motivado ni con ganas de prórroga por lo que comentaba Manrique al principio yo hubiera me hubiera jugado más bazas durante el partido y yo eché de menos el otro día que no sacara aire fresco en banda derecha para jugarme un poco esa baza antes de los penaltis y teníamos a Bogdan o a César en el banquillo y yo creo que hubieran aportado a lo largo de los 90 minutos para intentar ahí jugártela pero bueno son cambios que uno ve desde la grada que dices bueno desde luego yo no soy entrenador se supone que él sabe más sabe más del estado de los jugadores pero a mí me sorprendió que no hiciera ese cambio pero en fin si no fuese ahora ya nada a esperar que el año que viene juguemos la final porque este no va a ser hasta el año que viene exacto Manri tema de yuca y consentimiento que da el entrenador bajo mi punto de vista excesivo a algunos jugadores a mí no sé la explicación que dio Gallo no la recuerdo si lo escuché pero yo creo que él pidió tirar el quinto entonces eso es que no tiene que decirlo el jugador eso tiene que decirlo el entrenador es el que tiene que decir no tú vas a tirar el primero porque necesitamos que entre el primero entonces yo creo que si eso fue un capricho de yuca pues muy mal y si fue una decisión de Gallo pues bueno es una decisión que puede ser acertada o equivocada pero bueno si es una decisión del jugador me parece fatal me parece como lo que hacía Cristiano Ronaldo que quería ser el emoción contra España cuando se jugó a Portugal y al final no lo tiró exacto lo mismo lo mismito todo decía no era que injusto decía pues algo similar yo creo que la verdad que no se puede consentir todo la verdad claro Miguel que haríamos con yuca si tú fueras gallego hombre evidentemente una plantilla es difícil de gestionar en cualquier en cualquier circunstancia en un equipo de fútbol yo creo que incluso más y hombre pues si es yo aquí le daría bastante importancia a las formas porque si es el claro hablamos de la confianza de si se ve si no se ve si un jugador se ve con confianza de tirar el quinto en el que igual te estás jugando el ser o no ser que es una presión oye hay que estar dispuesto a asumirla yo no voy a decir las bobadas que decía el señor Djokovic Novak de que la presión no es un privilegio no es un privilegio hay que saber gestionarla e igual un gran jugador no sabe gestionar la presión un mal jugador sí sabe en ese sentido tampoco te sabría decir si bien o si mal habría que ver los entresijos pero bueno sí que es verdad que un entrenador tiene que ser una figura de respeto y de orden en un vestuario no por nada sino porque son muchas personalidades juntas y tienes que hacer que todo funcione entonces quizás si tenía pensado que Djokovic es el primero y se impone el quitería de Djokovic ahí sobre todo para mi gusto juntan las formas si es capricho mal si es míster yo me veo con confianza de tirar el quinto porque en esas circunstancias mucha presión pero me veo capaz de porque el quinto puede ser no siquiera el de la victoria puedes tirar el quinto y que vayamos a muerte y subite y acabe tirando penaltis hasta los porteros así ganó el Villarreal Europa este año de hecho llegaron a tirar los porteros y todavía empezaron otra de la ronda entonces bueno son circunstancias pero sí que es verdad que quizás pues se echó un poco de menos a veces que Gallego se imponga que sería una figura de entrenador claro yo creo Juan que comentabas lo de por qué a Djokovic le perdona todo yo creo que el año pasado decíamos si había Manu dependencia o no había Manu dependencia no lo que hay es Djokovic dependencia sabemos que el equipo baja mucho el rendimiento cuando no está él y luego aparte está todavía todavía colea el no traspaso al rayo creo yo en verano y la ficha a la que tuvo que renunciar Djokovic por no pero es profesional tiene contrato firmado eso ya son cosas secundarias pero al final es un tío particular está claro de carácter y quieren tenerlo lo más contento posible y eso se nota a la legua eso se nota a la legua que no le llevan la contraria en nada vamos pero escucha esto es un equipo un club de fútbol profesional en el fútbol profesional no hay una guardería para tener contentinos a los niños ay estoy como yo conflictivo vamos a ceder no porque eso es una trampa del conflictivo de siempre cuando hay tres hermanos y uno tiene malas pulgas los padres siempre para evitar esos líos venga pues lo que quieran y muy fácil es una trampa enorme decir oye o hace lo que yo quiero me enfado y como el otro no se enfada entonces siempre queda perjudicado el bueno o sea en fin señores que nos quedamos sin tiempo dependen de este del caprichoso que dependen de él porque es así porque fíjate como nos fue cuando Yuka no estaba entonces al final por eso que nos quedamos sin tiempo podríamos seguir hablando mucho largo y tendido en las tertulias de la abadilla con el patrocinio de cierres metálicos riestra y con tres grandes analistas como Miguel Menéndez Óscar Garcedo y Manrique Saras nada Manrique además tienes que ir corriendo a la abadilla ahora a hacer caja a poner orden y a echar ahí a los últimos de Filipinas así que te dejamos ¿vale? Tengo que poner orden a ver quién tira los penaltis Correcto muy bien gracias a los tres especialmente a Óscar que nos alegramos que estés con nosotros otra vez tras el disgusto familiar de la semana pasada ya sabes que te apoyamos a ti y a toda la familia y nos alegramos que estés hoy otra vez con nosotros abrazo fuerte a los tres gracias chao gracias Gracias.